Y vea, ya huele, ya huele a elecciones y a la agüita amarilla, la agüita amarilla de Yacu va por la asamblea, baja por ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué se burla de la agüita? Entonces, les recuerdo que yo me llamo Yacu. Yacu significa agua. Por eso yo, el defensor del agua, he decidido que no voy a esperar que se me hagan agua los helados y voy a lanzarme a la política. No se burlen, no se burlen. Estuve a punto de ganar al Guillermo Lazo. A punto. A punto. Todavía trato de olvidar esos recuerdos cuando Lazo estaba de candidato y salí. Es que ustedes también son cargosos en el internet. Me refiegan ese video. ¡Qué tamaño! Un día estos me agarran mal y les cojo la tortuga de los sabidurieles. Es que cada vez y cuando me sacan la penejada. Yo ya me acuerdo. Prefiero un banquero. Prefiero un banquero que nos gobierne. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. No es necesidad de que ustedes me vengan a sacar en cara eso cada vez y cuando. Ya. Ya basta. Y ahora tengo otro aliado. El Larrea. Yacu Larrea. Suena feo. Pero así estamos. Yacu Pérez se perfila, mis queridos amigos. No sé si se perfila para las elecciones, si es que se llegan a adelantar las elecciones, o es que se está perfilando definitivamente para el tema de el 2025. El dirigente político Gustavo Larrea y el ex candidato a la presidencia, Yacu Pérez, firmaron este 25 de marzo una alianza con vista a las elecciones presidenciales. Yo sé que ustedes pueden decir que estamos locos. Yo sé. Pero creanlo que no, mis queridos amigos. Oiga, es impresionante cómo el tiempo pasa. Cuando el tiempo pasa y nos volvemos viejos, nos empieza a aparecer. Oiga, sí. Vea. No sé qué vaya a pasar con Lazo, pero si se va, igual queda Borrero. Como antecedente, porque no se puede solapar la pillería. Bien, que ocurra el juicio político. Y ya quienes están hablando de una posibilidad de elecciones en el 2025, porque el tiempo pasa volando. Vea. Solamente le voy a poner en esta consideración. Este año se termina. Digamos que este año es normal. Y empieza el año 2024. Y perdóneme, es año electoral. El 2024 ya es un año electoral. Porque un candidato no gana una elección siendo candidato los tres meses. Tiene que hacer actividad. Por eso ya empezó Jaco, pues. Por eso ya empezó. La RIA lo hizo a nombre del movimiento Democracia Sí, en tanto que Pérez, por el movimiento Somos Agua. Somos Agua. No, en serio, Somos Agua, porque no hay ni uno. O sea, no hay gente. Es pura agua. De hecho, yo siempre ando cargando unos baldes con agua. Esos son mis compañeros. O sea, ustedes dirán, ¿dónde está la gente? Es un mar de agua. El agua es vida. Yo recorro y en cada rincón hay agua. En cada rincón donde hay agua, hay un seguidor del agua. Sí, Somos Agua. No hay nadie. Sí o no, Somos Agua. Dice acá que, bueno, ese movimiento no cuenta con reconocimiento del Consejo Nacional Electoral por si acaso. En un acto desarrollado en Quito, la RIA dijo que la tendencia de centro-izquierda debe unirse para hacer frente al avance de la derecha y, sobre todo, enfrentar a la corrupción que quiere volver, en la que encasilló la década del expresidente Rafael Correa. Dijo Gustavo Larrea, que irónicamente trabajó con Correa. Según el principal directivo de democracia, sí, ese cambio se requiere, es el cambio que requiere el país, implicaría hacer una nueva constitución. Constitución, uy, papá lindo, nueva constitución, solamente una persona de liderazgo pero brutal puede liderarte un cambio de constitución. Y creo que lo podría hacer la misma Revolución Ciudadana, que también habla de cambios que se podrían hacer en la constitución porque, aprovechemos el lapsus, es una constitución del 2008. Del 2008. O sea, ya va a cumplir sus añitos la constitución. Ajá. No en tanto en materia de derechos, sino más bien en las formas de administrar el Estado, ya que el actual modelo habría dado pie en actos de corrupción que hoy vive el país. Vean, mis queridos amigos, con esta constitución, con la que venga o con la que quieran poner, el pillo será pillo. Y se harán pillerías porque se harán pillerías. Pérez, por su parte, sin abandonar su discurso ambientalista y feminista, recordó que este acuerdo con Gustavo Larrea le ha generado algunas críticas entre sus partidarios y cercanos. Sin embargo, resaltó que sobre Larrea y su partido no hay acusaciones de corrupción, mientras otros están prófugos de la justicia. El lanzamiento de este acuerdo se hizo entre gritos de los partidarios de Pérez, que arengaban YACU, PRESIDENTE, YACU, PRESIDENTE, YACU, PRESIDENTE. El propio Gustavo Larrea motivó a los simpatizantes para que impulsen al dirigente indígena, ya que fue candidato bajo el auspicio de Pachacútic. Bueno, y como YACU ya se abrió de Pachacútic y como YACU ya no es así como de esa izquierda, ya YACU, bueno, lo reconocen y básicamente mencionan que son como un movimiento de centro, centro-izquierda, podría ser entonces esa la visión de ellos. Mi opinión, mis queridos amigos, está bien, está bien. Yo, ustedes saben que en elecciones, a mí lo único que no me gustó de las elecciones pasadas es que se haya querido y se hizo cuartar la libertad, tanto que defienden la libertad, todos los que defienden la libertad de elección y trataron de, con todas las argucias y mañocerías, evitar que ciertas personas sean candidatos, y ustedes saben a lo que me refiero, y lo lograron, tanto como a la gente de Correa, al propio Correa y al señor Álvaro Novoa. Siempre, siempre, siempre me va a disgustar eso, como que lo quieran barajar a YACU, o sea, a mí me molesta que una elección tenga que ser por descarte y no por valor. Es decir, hay que tumbarlo a YACU para poder ganar, hay que impedir que YACU, no, si YACU va a participar en el 2025, en la que venga, bacán, bien merecido, yo no tengo absolutamente nada contra de YACU, es más, por favor, tratemos de buscarlo a YACU para volver a conversar, no tengo nada, y que le vaya bien, que de eso se trata, que participen y todo eso. Así que, y al final, quien tiene la decisión es la gente, la gente, aprendamos a aceptar eso, la voluntad, que no nos gusta después, sí, pero así es la voluntad, y así es el tema, aprendamos a hacerlo. Hola Nelson, todos quieren hacer una constituyente, como que si eso fuese la solución, todos quieren refundar el país, saludos. Desde Galápagos, gracias, o gente de Galápagos, Julián Salazar, o Julián. Sí, 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 bueno, y la propia Revolución Ciudadana se ha dado cuenta que hay cosas que ya no funcionan, y que también hablan de hacer cambios. Una cosa es un cambio, y otra cosa es una nueva constitución, yo creo que de pronto sí, podría hacerse cambios, no lo que se hace en Estados Unidos, si no mal recuerdo que es, este, se me fue el término, pero, vaya, pues se me fue. Pero ellos no están haciendo nueva constitución, sino que aquí, digámosle el término, reformas, reformas. Hay otro término, cuando se trata de constitución, ya ustedes me van a decir, porque ustedes son más pilas que yo. Pero sí, podría ser eso, podría ser eso, así que vamos a ver qué pasa. Se acabó. Teniendo.